Bueno, les dije que aquí en el estudio estaba Fernando, cuando hablaba de Fernando, habló de Fernando Passarelli, él es coordinador del programa Valor de AMIA. ¿Cómo estás, Fer? Buenas tardes, gracias por estar acá. Muy bien, buenas tardes, gracias por la invitación, por el espacio y poder compartir este tiempo de calidad con vos y con tu equipo. Bueno, ¿qué te parece si le contamos a nuestros oyentes de qué hablamos cuando hablamos del programa Valor para, bueno, después avanzar, pero nos enmarcamos? Bien, bien. Bueno, un poco de contexto. Esto se remonta a hace aproximadamente 10 años. AMIA, como organización, digamos, de la sociedad civil, ya traía una experiencia con el Banco Interamericano de Desarrollo, con el BID, con la línea FOMIN, profesionalizando su servicio de empleo allá por los años 2000, 2001. Y, bueno, luego, allá por el año 2007, vuelve a aplicar a un segundo proyecto que se transforma en lo que hoy conocemos como Valor. Valor es una iniciativa que la ejecuta, como decíamos, desde AMIA y tiene la particularidad de asistir a grandes empresas en el desarrollo y mejora de la competitividad de su cadena de valor. O sea, proveedores, contratistas, trabajo con distribuidores, con clientes, consumidores. Ese es un poco el enfoque que tiene el programa. Fer, ¿cómo fue evolucionando todo esto? Lo hablamos hace un ratito fuera de micrófono. Digo, fueron, hablamos de 10 años, hablamos de el tiempo que la RCI, la sustentabilidad, se fue posicionando en nuestro país, se fue profesionalizando también. Bien, ¿cómo fue la evolución de esto, desde el lugar de ustedes, de ver el tema de, bueno, de la cadena de valor realmente y hacia dónde va encaminada? Yo diría que hay dos grandes, digamos, impulsores de toda esta corriente del trabajo en la cadena de valor. Uno es un poco triste, ¿no? Porque tiene que ver con serios acontecimientos que han ocurrido en el tiempo, en donde, bueno, tal vez el más conocido, los talleres del Rana Plaza en Bangladesh, en donde murieron muchas personas porque se vino abajo un taller textil. Bueno, hubo muchos otros en el tiempo y esto, digamos, genera un impacto muy fuerte en las sociedades. Y el otro que está bastante relacionado es, digamos, el empoderamiento de ciertos públicos, ¿no? Que empiezan a requerirle a las empresas que tengan una responsabilidad extendida en la cadena de valor. Que así como tienen poder para comprar, poder para hacer muchas cosas, digamos, con muchas empresas, son generadoras de riqueza, generan muchos impactos positivos, pero también se les empieza a pedir a estas grandes empresas que tienen mucho poder que también se hagan cargo de los impactos negativos a través de toda la cadena. Claro, mis responsabilidades y mi compromiso excede a lo que pasa dentro de mi empresa. Exactamente. Es solidaria, es transversal, pero excede. O sea, logística, distribución o el área de compras, tiene que tener asumido que no puede comprarle a cualquiera. Claro, claro. Nosotros insistimos mucho, mirá, en un concepto que es el siguiente. En general, en las transacciones, el precio, digamos, de la transacción es un factor absolutamente decisivo. Todos, como consumidores individuales y las empresas cuando compran a nivel de escala muchísimo más, el precio es absolutamente relevante. Pero decimos, a un buen precio se puede llegar básicamente de dos maneras. Una manera, vamos a decir, buena, lícita, en donde el que vende, optimiza su gestión a un punto tal que reduce sus costos y entonces llega a un buen precio, pero también se puede llegar de otra manera, que es reduciendo la inversión, por ejemplo, en artículos que tienen que ver con la seguridad y la higiene, empezar a pagar salarios en negro, violar derechos, a veces de manera flagrante y otras veces parcialmente, sutilmente, en cualquier caso, obviamente, eso es una manera mala y que va tiñendo a toda la cadena de valor de una dinámica en donde básicamente las empresas pequeñas y medianas se le termina pidiendo hacer todo aquello que la empresa grande no quiere hacer puertas adentro. Claro, claro, tal cual. Perdón, el trabajo sucio. Te podría decir, ¿qué pasa con nuestras empresas? ¿Cómo estamos a nivel entender que nuestra responsabilidad excede a puertas adentro y tenemos que responder por las acciones de nuestros proveedores y, en tal caso, bueno, ayudarlos? Porque creo que un poco viene por ahí el tema de valor o el tema de todo lo que hoy las compañías están haciendo. Bueno, a ver, vos sos proveedor mío y no tenés la estructura o no sabés o todavía no estás capacitado o no tenés idea de cómo se trabaja de manera sustentable. Bueno, yo te acompaño hacia el cambio y te ayudo. Seguro. Ese es un poco el espíritu, digamos, del programa, ¿no? Esta idea de promover que no solo las empresas, digamos, levanten la vara y sean cada vez más exigentes en el buen sentido, sino también que ayuden a saltar más alto a sus proveedores, a sus distribuidores. A ver, una idea, digamos, que tiene que ver con ver al otro, ver al proveedor, ver al distribuidor como un verdadero aliado estratégico, como un socio. Claro, claro. Y no como alguien del cual se tiene que lograr o sacar ventaja, ¿no? Entonces, este concepto que es más bien filosófico, después tiña todas las relaciones y las negociaciones se van poniendo, van tomando otro color. Estamos en el camino. Yo te podría decir que la sensación que yo tengo es que vamos bien, lento, para mi manera de ver, pero yo soy italiano y tengo sangre caliente, así que eso... Azzarelli. Sí, sí. Gigliano. Es así. Para mí todo es lento en la vida. Sí, sí. Así que no soy una buena manera de medir. Pero digo, hay buenos casos de empresas que asumen este compromiso, no son las más tal vez, pero muchas de ellas sí están trabajando, están haciendo tareas puertas adentro con sus equipos de compras, de distribución, están pensando en todo esto y también verdaderamente puertas afuera con proveedores y distribuidores. Hace muy poquito, no sé si comenzaron o ya hace tiempo que vienen con el río, con el Santander Río. Sí, sí, es uno de los... Cuéntame un poco. Y mira, venimos trabajando ya hace tiempo, estamos en una etapa ya superadora, trabajando con proveedores. Cuando hablas de etapa superadora, ¿qué significa? ¿Cómo arranca? Yo soy una empresa grande, o bueno, o no grande, pero tengo muchos proveedores. Y digo, bueno, a ver, quiero llamar a la gente del programa Valor porque quiero que me ayuden a gestionar bien mi cadena de valor. Ahora me vas a contar cómo está el río, pero digamos, ¿cuál es el puntapié inicial? ¿Cómo se arranca? No, bueno, a ver, la primera parte tiene que ver con trabajar con la empresa contratante, la empresa que nos manda llamar, la empresa ancla, como también se le llama, o convocante, ¿no? Para ver qué quiere hacer, cómo lo quiere hacer, digamos, si tiene una política clara en materia de gestión de cadena de valor, si tiene objetivos claros, si tiene identificada, digamos, dentro de sus proveedores y distribuidores a los actores que son estratégicos, que son críticos, que son claves. Yo creo que ese es el primer trabajo de aproximación, una especie de diagnóstico del caso, ¿no? Sí. Así sería un poco la aproximación. Y bueno, una vez que esa instancia se da, y pari-pasu, diría yo, ya se empiezan a divisar los públicos objetivos con los cuales se trabajaría. Y ahí hay empresas que te piden ir para el lado de los proveedores porque entienden que eso, ese es el primer lugar en donde trabajar. Otras que te piden trabajar con concesionarias, hay terminales. Claro, claro, porque depende de cómo esté armada su cadena. Exactamente. Y la estrategia también que la empresa tenga, donde vea más necesidad de trabajo, más, digamos, debilidad en la gestión. Bueno, hay muchos casos que se pueden dar. Y allí entonces, bueno, se hace una gran convocatoria, se intenta siempre trabajar voluntariamente con estos actores, con proveedores, digo, con distribuidores. Entonces, aunque está claro de que por el vínculo que tienen, mucho más cuando son proveedores, cuando se los convoca, en general, digamos, quieren trabajar porque eso hace a la continuidad del trabajo con la empresa contratante. Claro, me imaginas, me imaginas. Y bueno, hay, digamos, como experiencia, ya tenemos más de 250 casos de empresas con los cuales hemos implementado un plan que mínimamente va a un año y como máximo un año y medio porque trabajamos por ciclos. Bien. Bueno, y me decías que Santander Ríos ya está un poquito más avanzado. Sí, sí, sí. O un poco, no sé. Sí, con Santander empezamos con clientes de la zona de Santa Fe. Fue un caso... Las empresas suelen hacer eso en una primera etapa de generar como experiencias piloto, ¿no? Sí. Para ver cómo va el programa, para verse a sí mismos, cómo ellos funcionan dentro del mismo. Y bueno, y ahora estamos con proveedores, digamos, de la zona de Buenos Aires, haciendo un trabajo. Y muy interesante porque, bueno, a ver, la idea es instalar capacidades siempre en estos proveedores, muy a diferencia de lo que era la primera etapa del programa en donde las empresas, casi te diría que tácitamente, pero de manera muy determinante, valoraban que el proveedor sea exclusivo de ellos. Ah, mira. Hoy día eso ha cambiado muchísimo, la tendencia yo te diría que está inversa, o sea, sí, sí, las empresas empiezan a valorar que sus proveedores tengan algún nivel de diversidad en la cartera de clientes que tiene, porque entienden que de esa forma, como se dice coloquialmente, tienen huevos en distintas canastas y eso ayuda... En distintas canastas, sí, sí, es cierto. Que es cierto, es cierto, además tiene otro expertise, evidentemente, el proveedor, ¿no? Sí, y también se abandona un poco esta cuasi filosofía, diría yo, de que, bueno, si yo preparo un proveedor que también es proveedor de mi competencia, lo estoy beneficiando indirectamente, ¿no? Esta cosa de... Claro, pero de eso se trata la sustentabilidad, ¿no? Digo, que podamos competir por ahí muy fuertemente en el mercado, pero no a la hora de gestionar de manera sustentable. Nos tenemos que, digamos, yo veo muchas compañías que, más allá de ser competencia, participan de foros, bueno, ahora nos vas a contar lo que están haciendo con Pacto Global, y además, digo, comparten tantos espacios que, ¿por qué no compartir los proveedores? Seguro, seguro. Mirá, a tal punto esto es así, en Europa se ha formado un grupo de 18 empresas de la industria química de primerísimo nivel, cualquiera que te nombraría la conocería seguro por su nombre. Y ellos decidieron establecer un sistema de auditoría único para todos sus proveedores. Mirá vos. Entonces vos entrás por una puerta y esa es la única auditoría que tenés que hacer. Si estás dentro del sistema, los proveedores están muy contentos, porque en vez de tener 18 auditorías, tienen una sola, con todo lo que eso implica. Y entonces es un poco lo que vos decís, competimos en el mercado, pero después colaboramos y hacemos que el negocio, en términos generales, crezca para todos. Claro, porque crece para uno, crece para todos. Buenísimo. Bueno, Fernando, ¿y qué es esto de, digo, qué es esto mejor dicho? ¿Cómo están trabajando con la red de Pacto Global? Bien, ahí... Está, es una apuesta fuerte y muy interesante. Muy interesante, sí, sí. Bueno, yo creo que esto, el génesis un poco de esto tiene que ver con que básicamente todas las tendencias de sostenibilidad, la mires por donde la mires, con una intensidad o con la otra, pero todas tienen un fuerte mandato a las empresas de que cadena de valor tiene que empezar a ser un tema, digamos, más relevante. Global Reporting Initiative hizo 26.000, ahora la guía de compras sostenibles hizo 20.400, las líneas directrices de derechos humanos y empresas, todas van por ese lado. Entonces, bueno, empieza a escalar un poco la relevancia del tema en las agendas empresariales, me parece que de ahí viene un poco el tema. Entonces, hace ya rato que veníamos hablando con la gente del Pacto de, bueno, instaurar un espacio donde se pueda generar un ambiente de benchmarking, de poder compartir experiencias, de promover mejoras allí. Y bueno, nosotros como casi vivimos 3.60, como decimos todo el tiempo con esto, nos parecía muy natural, digamos, estar en ese espacio. Y bueno, es interesante porque participan unas 10, 12 empresas de diferentes rubros y con diferentes niveles de madurez en su gestión de la cadena. Entonces, bueno, estamos por empezar a trabajar con unas herramientas que vamos a estar desarrollando, de mapeo de la cadena de valor. Armaron un grupo de trabajo sobre cadena de valor. Exactamente. Se llama Sostenibilidad en la cadena de valor. Y en ese grupo vamos a trabajar temáticas específicas, dejar alguna capacidad instalada, alguna herramienta. Ya tenemos pactado diálogos con referentes de España. Yo tengo muy buen vínculo con España, suelo ir para allá una vez al año. Y bueno, con gente del Corte Inglés vamos a estar hablando, con gente de calidad pascual, que sería como una gran lechera allí española, y con la gente de mango. Ah, mira qué bien. Sí, sí. Qué bien. Grandes empresas. Grandes empresas que ya tienen un recorrido, tienen plantas en Oriente, y tienen muchos que contarnos de esto, de cómo se gestiona una cadena de valor, los riesgos que hay implícitos. Y no quiere decir que ninguna empresa pueda, digamos, pararse como la perfección. No, la perfección no existe, pero sí hay algunas que están a la vanguardia, y aunque no estén a la vanguardia, yo digo que cuando uno imagina en un grupo de trabajo, siempre hay algo que aprender del otro. Exacto, exactamente. Si nosotros buscamos casos inspiradores, y tratamos de ir a buscarlos no a Escandinavia, que digamos, donde siempre nos queda lejos. Y además va a ser una vara muy alta. Entonces, bueno, a veces casos de Chile, a veces casos de España, a veces casos de México, que son de alguna manera países que, aparte de compartir el idioma, está bueno, pero digo también, hay parte de compartir buena parte de la cultura y de la forma de ser, de costumbres, y entonces está más cercano el caso inspirador, digamos. A mí me gustó mucho leerlo, saber que, bueno, que el grupo, el Pacto Global aquí en Argentina tiene un grupo de trabajo en general muy activo, trabaja mucho, siempre nos representan muy bien en todo el mundo, y bueno, la verdad me pareció bárbaro que el grupo de trabajo de sostenibilidad y cadena de valor lo hagan con ustedes, que son el referente en el tema, digamos, ¿no? Así que, bueno, bien, me gusta. Sí, estamos entusiasmados nosotros, la verdad que sí. Me imagino, me imagino. Bueno, Fer, una empresa que nos está escuchando hoy, y dice, yo quiero, quiero saber por lo menos dónde estoy parado y quiero ayudar a mis proveedores a que sean sustentables junto conmigo. ¿Cómo hace para acercarse a ustedes? Básicamente, bueno, nos ubica en la red, esto puede ser así, bueno, básicamente hoy los accesos pasan siempre por la red. Sí, Facebook, Twitter. Sí, sí, estamos en todos ellos, y bueno, los primeros pasos son muy sencillos, diría yo, ya digo, muchas de las reuniones que nosotros tenemos con empresas, a veces tenemos tres, cuatro reuniones con empresas que todavía no hemos empezado a trabajar. Claro. Y estamos dialogando sobre lo que quieren hacer, y bueno, y esto, como siempre yo digo, no se despacha, nosotros no nos dedicamos a dar cursos, por así decirlo, sin desmerecer, porque los cursos son muy buenos, pero digo, nuestra actividad tiene que ver con un enfoque integral, con algo que nos tiene otro tipo de abordaje. Además que cada empresa es diferente, especial, tiene sus cosas. Sí, sí, claramente. Y bueno, no pensamos tanto en el corto plazo de tener un cliente más, nos parece mejor a veces esperar que los procesos decanten internamente, que haya, digamos... Que estén preparados realmente para iniciarlo. Sí, porque después, si no se siente, digamos, en el terreno, cuando uno baja al terreno, esto se nota que todavía no era el momento, por así decirlo. Bueno, Fernando, gracias. No, a ustedes. Gracias por haber venido, me encantó la charla, y bueno, seguramente Valor va a seguir creciendo. Valor tiene 10 años ya, 10 años del principio a 10. Sí, está cercano a 10, y ya tenemos unas 15 empresas que han pasado algunas en varias oportunidades a través de ciclos que generamos. Buenísimo. Gracias. Muchas gracias a ustedes. Fernando Pasarelli, el excoordinador del programa Valor de AMIA, y estuvo aquí con nosotros en Unirse.